Perdón, pero yo no conozco mucho sobre la vida de las hormigas, pero ¿no hay una que le dicen hormiga reina? Le dicen reina, pero eso no significa que está dando órdenes. ¿No es como la reina Elizabeth? No, se manejan todo por señales químicas. Sí, muy simples. Las funciones dependen del entorno. La función que va a cumplir cada una depende del entorno. Si hay amenaza, van a hacer determinada acción. Si hay, digamos, escasez de determinada acción. Y así, o sea, depende, si hay abundancia. Exacto. Están programadas de esa manera. No hay una hormiga. Es un sistema de señales bastante simple, pero funciona muy bien. Desde el punto de vista evolutivo, está claro que es muy probable que nos sobrevivan como especie y nos preceden. Nos sobrevivan. Que nos sobrevivan, quiero decir. Entonces, no solamente no hay nada espontáneo en la creación de Satoshi Nakamoto, sino también en el esfuerzo de la mila de personas que colaboraron con él para que el proyecto pudiera despegar en algún momento. Entonces, para los humanos el orden no es algo dado como lo es para las hormigas. O sea, nosotros tenemos estos grandes fundadores. Creo que este es el término que él usa. Grandes fundadores que pueden ser grandes pensadores, grandes empresarios, grandes creadores en general. O sea, gente que está motivada por ideas, por ideales. Los exploradores también. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que quiere el explorador? Quiere ponerle su nombre, no sé, a una montaña, lo que sea. Por vanidad incluso, en ese caso, ¿no? Por amor al arte, por trascender de alguna manera. No hay nada espontáneo realmente en eso. O sea, hay personas especiales. Hay personas que tienen una energía casi sobrehumana. Y hay un esfuerzo consciente en pro de unos objetivos concretos. O sea, una intención, una búsqueda. Exacto. Y consistencia hacia esos objetivos. No es todo lo que hay, pero eso no puede faltar. A ver. Y yo creo que de ahí viene el culto a los próceres. O sea, de esa intuición de que si no tenés un tipo que cree fanáticamente en que es posible lograr algo que parece imposible, si no tenés un tipo así, no se hace nada. O sea, nos estancamos. Necesitás un tipo que se ponga al hombro el proyecto y que inspire a otros. Un líder. Exacto, un líder. Que inspire a otros a que se unan a él. Líder, quiero decir, líder. Sí, para bien o para mal. Para bien o para mal, claro. Por eso sí. Pero no se trata de seres especiales en el sentido de que hacen magia. No es que actúan por los demás. Lo que hacen es, digamos, así funcionan como organizadores de la energía de los demás. Entonces, Hayek diría, quizás, que estos tipos ponen en marcha procesos espontáneos. Buria diría que estos procesos no se dan sin ese impulso inicial. En el mejor de los casos, entre los objetivos de estos pioneros, está la liberación. Quiero detenerme acá un segundo, porque me parece que estamos llegando a un punto importante. La liberación en sí no es un proceso natural. O sea, las hormigas no buscan liberarse. Los seres humanos, no todos, obviamente, pero sí pueden. Buscan liberarse y liberar a otros. Buscan liberarse y liberar a otros.